Bueno, al menos hay camino por ahí. Eres un peligro con la cadena. ¿Voy? Ahí se ha caído un árbol. En la zona izquierda había fotos muy chulas. Pues ala. ¿Te han manchado la camisa? Yo no lo veo muy bien con las lentillas, la verdad. Y todo. Creo que me ha salido mejor el maquillaje en el make-up test. Está preparada. Maravilloso. Y nos vamos directamente al sitio. No está muy lejos. Y vamos a disfrutar de un sitio un poco adecuado para Makima. Que yo me he comido estos días un montón de spoilers. A la hora de buscar cosas de Makima. ¿Sí? Sí. Voy con los zapatitos de Chisaki y en Aino a su cara. Estuve en la universidad y no llevábamos mucho tiempo, ¿no? Estábamos en segundo o en primero. No me acuerdo. Supongo que en segundo. ¿En primeros? ¿Qué hicimos? ¿En primeros? Sí. Sí, sí. Y llevan muchos. Y como no sé qué estoy grabando, me pongo nerviosa porque digo, el plano no va a funcionar. Sí. No contaba con que estaría tan asalvajado, la verdad. Una cosa. Eh, los pájaros. Las palomas, mal bien. Bueno, al menos hay camino por ahí. Vamos a hacer fotos primero en el coche. Esa no hace falta que la quites, ¿eh? De esa. Ah, vale. Digo, voy a quitar la otra. Uh, se quema la imagen. Ah, ah. Ay, madre. Huele a churros. ¿A churros? A mí me huele raro, ¿no? A churros. Voy a poner aquí. Cha, cha. Es que se pega un poco, digo, ¿no? Ya me te cuidas ahí. No hagas eso. ¿Me llevas? No, ya me he llegado. Vale. Va a ser que no. Vamos a todas las cosas y tazas a Instagram. Está todo sequísimo. ¿Cómo se nota? Ya el calorazo. Estoy sudando como un pollo. Vamos. La frente y la camisa. Deja la puerta abierta. ¿Qué tal con las cadenas? Me gusta que haya airecito. Sí, sí. Hace sol. El sol revienta. Pero hace bueno. No se está mal. Eres un peligro con la cadena. ¿Por qué le habré dado yo la cadena? Y ahora haces así. Se me ha enredado. Ha salido fenomenal. No sé cómo estaba antes. Puede ser. Está mal levantada. Puede ser que lo haya tirado. Vale. ¿Te puedes pasar por aquí? ¿Hay un caminito? Sí. Puedo intentarlo. Me pincho. ¿Por aquí? No. Sí, 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 sí. No, espérate. Sí, es más para allá. Esto no se cae, ¿no? Tengo que se rompa. Lo he conseguido. ¿Dónde caemos, gente? Vale, pues haz como que apareces y me veis otra vez. Y algo como que entró. Oh, shit. Voy. No, pero simplemente hacéis así. Ya, ya. Voy. Ahora, donde estabas antes para hacer fotos. Ajá. Y ahora, con agujetas del gimnasio, güey. Agujetas. O no. No para grabar, por cierto. Vale. Pues nada. Hago alguna pose con las cadenas, ¿vale? Y luego el de... Así. ¿Qué? Y ya está. Esto quiero que sean primeros planos, ¿vale? Que se vean planos post del pelo. Yo moviendo la cadena. La boca. Con la cadena así. Los ojos. Así, ¿vale? Vamos a hacer un barrido. Y luego yo le hago zoom. ¿Te parece? ¿Qué acabas de decir? Que soy un anciano de geriátrico. Muy bonito. Yo sí. Yo tengo un pulso de caca. Con tu pulso de mierda. ¿Crees que podría? Seguir una cadena. De hierro. Ya vale. ¿Qué haces? Imagina que hubiera habido una piedra ahí en medio. No me lo puedo creer. Aquí, una piedra. Pa' guerrero que ibas tú. ¿Has visto los vídeos del tío este? Las ondas estas ahí. Que dice... No sé qué. ¿Crees que esta padallera es una buena arma? No sé qué. Hace... ¡Bum! Sí, he visto algún vídeo que lanza cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ese. Coge... No sé si quiere una manzana. No sé qué. Y hace... ¡Fua! Y la lanza todo alto. Qué fuerte me parece. Trae anda. ¡Ah! Toma. La arma. La arma peligrosa. Voy a pegarle al árbol. Porque tengo que, en el ángel. Subtitulado con la par災 7 años. Si hubieras tenido un niño, ahora estaría en colegio. No digas eso, por favor. En tercero de primaria, por lo menos. Le han soltado un curso porque es muy listo. Una buena forma de medirlo. Increíble. Sería así de alto el niño. Deja de pensar en el niño. La última vez que vinimos, el techo estaba totalmente completo. No había silla y tal. Este techo que no existe y que tampoco está en el suelo, lo cual no sé a dónde ha ido. Estaba completo. Lo cual es curioso. Lo han robado. Y aquí también. Han quitado un montón de cosas. Esto originalmente era un sitio que se quemó. Sí, se quemó. Porque el techo de esa zona interior está quemado. Era un restaurante, ¿no? Sí. A ver, por el tamaño lo parece. Sí. Y cuando vinimos, yo recuerdo que había muros aquí. Levantados. En plan, aquí y aquí. Podemos verlo en el... Hay vídeos, te iba a decir. Hay vídeos de cuando Gumi que seguro que se ve. ¿Dónde? No, no, no. No, no. Una araña en mitad del campo. No way. Eso. Sí, porque a ver, esto una casa no era. No, era un restaurante. Y nada, pues hemos hecho fotitos ahí, pero con cuidado porque el techo está flojo. Entonces es mejor no arriesgarse. Y oye, pues así ha quedado después de siete años. Sí que es cierto que con las fotos de Gumi allá al fondo, a la izquierda, bueno... No, no, para que si ya las han visto y si no, vais al canal y buscáis photoshoot de Gumi de Vocaloid y veis ahí las fotos. En vez de hacernos a nosotros grabar. Es que hay zonas con grafitis muy muy chulos, pero es que a esas zonas ahora ya no podemos acceder. Ahí se ha caído un árbol. En la zona izquierda había fotos muy chulas de Gumi también con grafitis super guays. Y no se puede acceder tampoco porque primero está lleno de avisperos. Además, cuando fuimos con Gumi, esta zona estaba llena de avisperos, pero ahora están allí. Se han migrado los avísperos. Sí, se han movido. Y nada, pues aquí estamos. La verdad, he aguantado con los pies. Increíble. Increíble. Hace bueno, pensaba que iba a hacer más calor. Bueno, eso lo dices porque no tienes un pelucón, porque no tienes camisa de manga larga, porque no tienes pantalón de manga larga. ¿Y quién te obliga a estar así? Quítatelo. Quítatelo todo si quieres. Yo no te voy a juzgar. La señora de antes sí. Estábamos aquí y han venido una señora con una niña. Dilo, teta. Y parece ser que han venido otros y se han quedado con la niña. Y la señora que ha venido después ha dicho... La he oído yo, además, que estaban hablando. Uy, pues espero que solo estén haciendo fotos. Señora, estamos en mitad del campo. No digas esas cosas. ¿Qué otra cosa puedes pensar que vamos a hacer? Es que... Meterme droga. Estoy con una cámara que vale mil euros y me voy a poner a meterme droga. Además, la situación era que estábamos haciendo fotos y yo con la cadena. Claro, he pensado. Mmm, bondaje. Le va a pegar. Y es que encima eran fotos rollo, en plan así, en plan... Ya sé, las podrán ver. Por eso, que iré poniendo fotos en el vídeo. Pero que es en plan... Uy, que se me cae. Es en plan, en serio. ¿Tú crees que si le doy fuerte a esa pared se cae? No, no, no lo hagas. Porque hay un agujero, mira. Mira, ven. Por cierto, podríamos hacerme una tomasache ahí. Hay un agujero. Es un... ¿Podrías cogerte una corbata de verdad y ya está? No, me cogí esta barata. Y encima es justo el tamaño. Para Power Tablet no me valga tanto. La ropa sí es un poco vibe de Piratas del Caribe, ¿eh? Te matas. Me falta, pues yo que sé, un pañuelo, un gorro, un pañuelo en la cabeza, unas botas altas... No he dicho que seas de Piratas del Caribe, he dicho vibes de Piratas del Caribe. Pues ala. ¡Quita la corbata! Me quema el sol, la verdad. Ya, vamos a la sombra, por favor. Sí. Pero no se va a la sombra, por favor. Aquí tengo la barra. Au. Casi me tropiezo. ¿Qué tal me grabo? Muy bien. Pues nada, aquí estamos. ¡Quiénes señores! ¡Quiénes señores! Aquí está, en un momento, ¿en cuánto lo hemos hecho el photoshoot? Pues hemos llegado aquí a las... 11 y media. No, ahorita. Una hora. Una hora hemos hecho el photoshoot. Hemos hecho unas fotos increíbles, vídeos también súper chachis. Ha salido todo súper bien, la verdad. Estoy muy contenta, me encuentro bien, las lentillas no me duelen, veo fenomenal, a pesar de que veo lo que os decía, el límite y tal, veo fenomenal. No sé, y encima ahora viene brisita. Tú tienes la cadena, ¿no? Vale. Pues nada, gente. No sé cómo, el photoshoot ha salido redondísimo. Vámonos antes de que se fastidie. Hombre, ya no se ha fastidiado. No, ya no. Si ya hemos hecho fotos... Ya ha acabado, por definición, se fastidiará otra cosa, por el photoshoot. Hombre, espero que no se fastidie nada. Me caigo, me tropiezo. Te haces daño. Uy, no digas eso. Me tropecé con una piedra y coge cáncer. ¿Qué? ¿Le ha gustado la cadena? ¿Le ha gustado? Es un peligro. Bueno, que no vamos a casa y no voy a quitar todo. Empieza a ver avispas, no me gusta. Es un peligro este chico. Soy... ¿Cómo se llama? El general Griebus. No sé de qué es. Me falta otro. ¿No sabes quién es el general Griebus? Griebus. Star Wars, la tercera. Ah, que tiene muchos brazos. El ciborg. Cuatro brazos. Sí. Sí, sí, sí. Dice... Eh... ¿Cómo era? El conde Dooku me enseñó a luchar contra los jedis. Ah, sí. Me dice Barta Lisa. Eh, yo voy a empezar a mover los brazos así, como decías tú. Y si te pones en mi camino... Y si te pones en mi camino no es mi culpa haber que te haya dado. Fuera, fuera. De acuerdo. Pero por el camino yo voy a ir haciendo así. Si recibes un golpe, será sólo culpa tuya. De acuerdo. Entonces yo pegaré patadas al aire. Y si una parte de ti se introduce en ese aire, será sólo culpa tuya. ¡Puera! 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 Oye, no me quedan mal las cejas así, eh. Y los ojos. Los ojos me encantan. ¡Las rodillas! ¡Las rodillas! ¡Las rodillas! Voy a poner la cámara. Voy a hacer calor en el coche, eh. Un poco, sí. Pero bueno, ya nos vamos. Es que estaba empezando a dar el sol. Pues nada, gente. Me voy a quitar el maquillaje. Un photoshoot más hecho. Él arranca ya el punto. Ah, que me paro. Sí, no, no, no. Ya nos vengas para casa. Habla, habla. ¡Habla, habla, habla! ¡Mira! Sí, lo estaba viendo. Hay un montón. ¿Se ha manchado la camisa? Yo no lo veo muy bien con las lentillas, la verdad. ¡Hola! ¡Uy! Que coche me ha sentido muy molón, ¿no? Sí. Era rojo de súper pequeño y súper pegado a la carretera. Era súper bajo. Bueno, pues eso, que... Sí, se ha manchado, sí. Me ha dicho que aquí voy y que se ha manchado. Pero... A ver, yo no lo veo con las lentillas estas amarillas, como comprenderéis, no lo veo muy bien. Pero, a ver, veo bien, pero... Detalles así no los veo. Entonces, bueno... Me he manchado, supongo. ¿Qué pone las letras? ¿Qué letras? ¿Qué letras? Mejorante. KKK. KKK. ¿Qué es? ¡Se está riendo! ¿Qué es el KK? ¡Se está riendo! ¿No? ¿Qué es eso? ¿No es KKK? ¿Risa? Mmm... En... En portugués. En portugués. Pero de otra cosa son tres casas. El Kogos clown... ¡Joder! ¿Que lo veas, eh? No se le escapa una. Sherlock Holmes, te miren. ¡Jodeeee! ¡Se me había olvidado por completo! ¡Increíble!